Desde la prensa, Manuel Vega López le saluda para ofrecerle un resumen de las notas más importantes que publica la prensa en su edición impresa desde 11 de marzo. En Panorama busqué las reacciones tras la renuncia del ministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino y los nombramientos que hará este lunes el presidente Ricardo Martinelli en los estamentos de seguridad del país. Martinelli firmó este sábado que en el país no hay ninguna crisis y pidió a la población que le dé un voto de confianza. En Economía y Negocios informa que la empresa alemana Tres Cabezas expresó su interés en la compra de café producido en Renacimiento, un distrito de las tierras altas de Chiriquí. Por tal motivo, tienen planes de comenzar una negociación con la Asociación de Productores de Renacimiento. Además, visitaron esta semana las instalaciones de la Asociación para conocer a los productores y el grano que cosechan, al cual denominan oro. El mundo se reporta que la policía japonesa todavía revisa con persistencia el río y su ribera en busca de cadáveres de desaparecidos. Un año después del poderoso terremoto y el gigantesco tsunami que barrió grandes zonas de la población pesquera de Riku Sentakata, la ciudad que tenía fama por una bonita playa y su costa plagada de pinares a los pies de las montañas, ahora es sinónimo de destrucción y muerte generalizada tras los fenómenos que azotaron la zona. En deporte se analizan las posibilidades que tiene la selección femenina sub-20 de Panamá de participar en el Mundial de Japón. Las panameñas tendrán que enfrentar este domingo en el Estadio Romel Fernández a su Seminar de México para disputarse el tercer cupo de la CONCACAF para asistir a este Mundial de Fútbol en Japón. El mosaico conocerá más de la vida de Sor Lourdes Reyns Flores, directora del hogar San José de Malambo, ubicado en el distrito de Arreján. Reyns Flores, quien cumple en 2012 50 años de ser religiosa, es conocida en el país por su labor en pro de la niñez panameña. Consulte siempre prensa.com, la página electrónica de la prensa, el diario libre de Panamá. ¡Gracias!